Las risas no faltaron en Barranco de Hermeja con el Festival del Humor. Fueron más de 3.000 personas las que se reunieron en el Cristo Petrolero para pasar una tarde de risas y carcajadas. La lluvia no fue impedimento para que los barranqueños gozaran de la presencia de humoristas de talla nacional. El público de Barranca, no sé si es por el calor de esta tierra, pero siempre lo recibe a uno súper bien. De verdad, cada vez que me sale un show por acá en Barranca soy feliz porque la gente, como la de hoy, en el primer Festival de Humor y Comedia, brutal, conectadísima, verdad, espectacular. Humoristas como Liz Pereira, Iván Marín, Don Gediondo, entre otros, se dieron cita para divertir a las familias barranqueñas con sus ocurrencias y buen humor. Es muy raro porque dicen que está refrescando, que está fresquito, dicen. Tenemos un concepto diferente de frescura, pero los amamos con todo el corazón. La segunda vez que nos presentamos acá y los llevamos en el Cora. 102 años ya oficialmente tienen más años que cualquier abuelita mía y eso hay que celebrarlo por todo lo alto y este evento lo están logrando. Muy bueno. Estas son ocasiones para que la gente salga de contexto y venga, se divierta, la pase bien como estamos nosotros con las niñas y para que distraiga la mente. Este fue el plan familiar de este domingo para algunas personas de la ciudad.